Y cuando detectamos un semáforo, siempre que nos cae así lluvia fluida o dos, tres días seguidos, nos daña algún cableado de los diferentes semáforos en los diferentes puntos que se encuentran. Pero hay un departamento de ingeniería y eléctricos que luego, luego nos atienden y pues mientras llegan a reparación de un daño, un cable mal habido, mal por el agua que lo haya afectado, pues estamos con los elementos ahí en los cruceros para evitar accidentes. Donde siempre hemos detectado el flujo vehicular por las mañanas es en la zona industrial y la entrada a nuestra ciudad. Entonces por las filas que se hacen, pues a veces nos recomiendan que darle más tiempo, pero son cuestiones de minutos, los semáforos ya están programados, pero pues sí aceptamos que hay bastantes vehículos y sigue creciendo la flota vehicular.